Bueno, yo a los candidatos y a las candidatas les pediría que al menos despenalicen el aborto en casos de violación. La despenalización del aborto en casos de violación es parte de la justicia social que necesitamos las mujeres en este país. Primero que puedan sacar, yo diría, del baúl de los recuerdos muchos de los temas que no han querido discutir, como el tema de violencia hacia las mujeres, el tema de derechos sexuales y reproductivos, el tema, por ejemplo, de juventud. Hay muchos otros temas también más que no han querido decirlos, entonces me parece que primero comenzar a hablar de esos temas. Violencia hacia las mujeres, como digo, feminicidio, aborto, el tema de la despenalización del aborto. Bueno, creo que los candidatos tienen que entender que las mujeres tenemos varios problemas y al ser más de la mitad de la población deberían empezar a trabajar en soluciones. Por ejemplo, uno de los problemas es que nos están matando, nos están violando, nos están golpeando, están abusando sexualmente de nosotras, nos acosan en las calles. Necesitamos un trabajo permanente en el tema de violencia. Conoce tus derechos para decidir laicamente.